Respeito y familia Con tu poderes Y tus celulad, celulad, celulad Semper un año molos a pano de caña Ambi ni ganas malas que el año no me acona Y te atzalda Con familia no te aline Ambi no fumar, no chumos a guñeca Sin cu cala Que te atzalda Y te atzalda Ambi no fumar, no chumos a guñeca Y te atzalda 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 Es un Natal Porque cuando falas en la vuelta final de un año Y que era Y que era con familia Y yo levo un goón en la bachaca Es ofrecer Y yo levo un goón en la bachaca Y yo levo un goón en la bachaca Es natal, es ofista para dançar 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 O alegria que a família Es natal, es ofista para dançar Es ofista Es natal, es ofista para dançar Es natal, es ofista para dançar ¡Suscríbete al canal!